Buenos días, amigos San Marquinos. Les habla Paul Stanshield y Alejandra, aquí desde los Estados Unidos. Vamos a darles unos consejos para seguir estudiando desde la casa. Hay que levantarse a la misma hora cada día. Y tomamos el tiempo de desayunar bien y desayunar un área de estudio. Y cuando se cansen, hagan un poco de flexiones. Y no se olviden que esto es temporal. Que los estudios impacten el resto de su vida.